Buenos días, ahí está Manuel. Buen día Laura, buen día a todos los que están ahí del otro lado mirándonos a través de YouTube, a través de varios lugares en los que estamos haciéndose estas meditaciones, tanto los jueves como los viernes. Los jueves 9 a.m., los viernes de 10 a.m. Argentina, hola Argentina. Así que ya les paso, les digo, suscríbanse en el canal, denle me gusta, porque van a tener muchas cosas que nos van a hacer liberar de estas situaciones. Estábamos hablando justamente con la profe Laura, que también nos está visitando y es de Sabiduría Sagrada. ¿Dónde se pueden inscribir en Sabiduría Sagrada, ya que estamos aquí? Nos pueden buscar por Facebook, Sabiduría Sagrada, o por Telegram, también Sabiduría Sagrada. Perfecto, muy bien. Ahí van a encontrar nuestros cursos y la manera de acceder a la escuela. Muy bien, y también estamos por Mystical Moon, todos los jueves, también pueden encontrar en el grupo. Ambos grupos los amo porque me dan la oportunidad, tanto Grace como la profe Laura, ambas me dan la oportunidad de poder estar haciendo estas transmisiones para todos sus alumnos, así que el saludo para ellas. Abajo van a tener los links a donde pueden entrar a sus escuelas y la verdad que van a aprender muchísimo. No sé si de mí, pero yo voy a meterle una onda terrible. Bueno, entonces, Manu, ¿vos me querías hacer una consulta? ¿O me has saludado? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer una meditación. A ver, me dice Manu, parece que dijiste algo por lo que... Me levanté la mano. Bueno. Bien, perfecto. Entonces, les decía. Vamos a hacer un viaje, una meditación yamánica. Yo le puse así porque es... Se van a dar cuenta por qué le puse así, se van a encontrar con maestros, se van a concentrar con animales, van a poder mutar como esos animales. Van a obtener esos poderes como animales. Van a navegar, van a poder nadar bajo el agua, respirar, hablar con peces. Van a hacer lo que el mundo... Para lo que el mundo nos trajo, que no podemos hacerlo y lo tenemos todo acá. Vamos a ir caminando a través de siete niveles en una montaña que nos va a curar. Vamos a poder liberarnos e incorporar cosas que hace mucho tiempo que hemos perdido. O que creemos que hemos perdido, pero lo tenemos aquí. Yo les aseguro que van a pasar un tiempito, como dicen algunos españoles, vas a flipar, tío. Van a dar vueltas, van a estar... Van a sentir sensaciones que quizás hace mucho que no sienten. O no, como digo siempre. Puede pasar, puede no pasar. Lo importante es que lo intentemos. Les pido, por favor, suscríbanse a mi canal. Suscríbanse que quiero... Aunque sea verlos ahí, que me pusieron me gusta, que le pusieron... Por favor, les pido eso. Una vez que empecemos, no va a incorporarse nadie más a la meditación, porque una vez que empieza, es muy difícil engancharse. Así que, si no lo pudiste ver desde un principio, volvé, empecé desde el principio, y vamos a volar. Apaguen las cámaras si quieren, lo pueden ver y repetir las veces que quieran, porque este es un viaje que es muy adentro nuestro. Buen viaje y nos vemos dentro de un rato. Antes, suscríbanse. Ahí está. Les voy a presentar, entonces... un segundito, así viajan al interior de su... Bienvenidos. Ahí estamos. Bienvenidos. Bienvenida. Espero que ya le hayan puesto me gusta. Bueno. Bienvenidos. Ahora sí. Tómense su tiempo. Estas meditaciones también las pueden encontrar. en mi canal, Santiago Gorza, Merlín. Así que, buen viaje, gente. Que estén bien, muy bien, y sigan cada uno de los pasos que les va a encantar. A otra de las meditaciones almaritas. Hoy iremos a la montaña. Antes que comiences esta meditación, quiero decirte que este viaje no es recomendable hacerlo antes de ir a dormir. Se recomienda hacerlo parado, con absoluta libertad, ropas cómodas, de ser posible descalzo y escucharlo con auriculares. A través de este viaje iremos recorriendo diferentes estados de la mente. Siéntete libre de movimientos, gritos, bailes, llanto, ya que se trata justamente de una liberación completa. Entrando en lo más profundo de la mente y a medida que vayamos subiendo la montaña, nos iremos despojando de malestares, culpas, miedos, e iremos incorporando en cada parada conocimientos que nos ayudarán a seguir escalando. El objetivo es llegar a la cima, el lugar donde se encuentran absolutamente todos los conocimientos del universo. Comenzaremos por practicar una técnica de respiración llamada Kapalabhati o respiración del fuego. Esta consiste en inhalar por la nariz inflando el abdomen y exhalar todo de golpe, ya que lo usaremos varias veces en este recorrido. Es normal si notamos calor. Entonces, tomamos una inhalación automática y exhalo. Nuevamente, inhalamos inflando el abdomen y exhalo. Muy bien. Inhalo, inflo el abdomen y suelto. Excelente. Una vez más. Inhalo, inflo el abdomen y suelto. Excelente. Ya lo tenés. Ahora lo haremos por 10 veces seguidas y paramos. normalizamos la respiración. Para comenzar el viaje, inhalo por la nariz, retengo uno y exhalo por la boca. Inhalo por la nariz, retengo uno, dos, y exhalo por la boca. y exhalo por la nariz, muy bien. Inhalo, retengo uno, dos, tres, y exhalo. Lo estás haciendo muy bien. Inhalo, retengo uno, retengo uno, dos, tres, cuatro, y exhalo todo el estrés. Excelente. Una vez más. Inhalo, retengo uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, y exhalo todos los problemas. Podemos normalizar la respiración. En un momento, te pediré que imagines que te encuentres en un valle. Está amaneciendo un lugar completamente rodeado de una vasta fauna y vegetación, cruzado por un gran río. Ahora imagina que estás en un gran valle. Estás en uno de los puntos más recónditos del mundo. Un lugar que solo tienen la oportunidad aquellos que quieran realmente su liberación. Mira a tus alrededores. Está amaneciendo. Aún se divisan algunas estrellas. se asoma una tormenta. Camina para el lado que quieras. Recorre. Verás la fauna del lugar. Seguramente algún animal se acercará. Pero no les temas. Ellos te reconocen. Sabe que tienes el poder para controlarlos, escucharlos y hablar con ellos. escuchas unas pisadas detrás de ti. Es tu animal de poder el que te hará compañía desde aquí hasta que finalices este viaje. Date la vuelta ahora. Este es tu animal de poder. Él te acompañará todo el recorrido y mientras caminas podrás dialogar cuando quieras con él. Consulta su nombre. Te aconsejará qué recorrido debes tomar. Lo言. Lo言. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En un momento te toparás con un camino Tómalo Recuerda que sólo el camino te llevará a la montaña Mientras caminas puedes preguntarle lo que quieras a tu animal de poder En todo mundo En todo momento tienes control absoluto sobre todos los animales Puedes adoptar su forma y sus poderes en el momento que lo requieras Puedes volar, nadar, tener muchísima fuerza Pero sólo el camino te llevará a la cima de la montaña Al lugar que necesitas Más adelante te encontrarás con el río Deberás cruzarlo Es muy profundo No temas Tendrás la capacidad de respirar bajo el agua Ya estás en la orilla del río Zambúllete Mira tus manos y tus pies Se transforman en las aletas para que puedas nadar Respira sin temor Siente esta sensación Siente esta sensación de ver cómo todo pasa más lento Siente esta sensación de ver cómo todo pasa más lento Siente esta sensación de ver cómo todo pasa más lento Los peces se te acercan, pueden entenderte, háblales, te responderán, pregúntale lo que quieras, ellos son muy sabios. Los peces se acercan, pregúntale lo que quieras. Pídeles que te guíen hacia la salida. Allí está, una vez que subas, estarás nuevamente en el camino, justo al pie de la montaña. Es gigantesca. Si te fijas bien, divisarás siete niveles antes de llegar a la cima. Tienes varios caminos para subirla. Ninguno será fácil. Tendrás que dejar cosas y aprendiendo otras. Y de a poco, liberándote. ¿Cuál eliges? Elige el que prefieras. Si quieres, puedes consultarle a tu animal de poder. Muy bien. Has elegido correctamente. A través de este, te encontrarás con diferentes guías que te ayudarán a continuar el recorrido. Este camino, a pesar de ser muy duro, si logras terminarlo, tendrás la recompensa que tanto buscas. Comienza tu ascenso. Recuerda que en todo momento, tú tienes el control de la situación. Si necesitas volver y dejar el camino, puedes despertar en cualquier momento y estarás en perfecto estado de salud. Si te atabillas, no importa. Siempre puedes levantarte y retomar el camino. Para este ascenso, iremos moviendo la cabeza en círculos. De izquierda a derecha. Así. Lentamente. Eso. Muy bien. Y mientras movemos la cabeza, vamos a utilizar la respiración de fuego. Inhalo. Inflo el abdomen y exhalo. Inhalo. Inflo el abdomen y exhalo. Lo haremos al compás del tambor. E iremos incrementando de a poco la velocidad. Si estás sentada, si estás sentado, puedes pararte. Si lo sientes, puedes moverte, bailar. Siéntete libre de expresarte. No reprimas nada. Haz lo que tu cuerpo pida. Concéntrate en mi voz y continúa con la respiración. Dzoy. Fue courte en viento. Allí está el primer nivel, seguimos, ya estamos llegando, verás al guardián de la tierra, te dice que a su derecha tiene una vasija roja, y a su izquierda una fogata de color rojo. Imagina que por cada emoción que diga te la quitas y después de mí repetirás la frase y la echarás al fuego. Comienzas a quitarte el miedo y lo tiras en la fogata, quémalo. Con este fuego se van mis miedos, ya no son parte de mí. Con este fuego se van mis miedos, ya no son parte de mí. Con este fuego se van mis inseguridades, ya no son parte de mí. Con este fuego se van mis miedos, ya no son parte de mí. Con este fuego se van mis malas ambiciones, ya no son parte de mí. Con este fuego se van mis miedos, ya no son parte de mí. Con este fuego se va mi cólera, ya no es parte de mí. A continuación, el guardián te dice que te dirijas a la vasija. Allí están depositadas la estabilidad, la seguridad, la serenidad, el valor y la paciencia. Bebe de ellas y por cada sorbo que tomes irás incorporando cada una de estas emociones. Bebe cuanto creas necesario, tú sabes cuánto necesitas para saciarte. Repite conmigo. Con este sorbo incorporo estabilidad. Con este sorbo incorporo estabilidad. Con este sorbo incorporo seguridad de mí mismo. Con este sorbo incorporo seguridad de mí mismo. Con este sorbo incorporo la serenidad que necesito. Con este sorbo incorporo la serenidad que necesito. Con este sorbo incorporo el valor. Con este sorbo incorporo la paciencia. Con este sorbo, incorporo la paciencia. Llénate, incorpora todo lo que necesites, saciate. Muy bien, el guía te da un talismán de color rojo, consérvalo, le agradeces y retomas el viaje a través del camino. Seguiremos el ascenso. Comenzaremos moviendo la cabeza en círculos. Eso, así lentamente. Eso. Muy bien. Vamos a utilizar la respiración de fuego. Inhalo, inflo el abdomen y exhalo. Inhalo, inflo el abdomen y exhalo. Lo haremos al compás del tambor e iremos incrementando de a poco la velocidad. Si lo sientes, puedes moverte, bailar. Siéntete libre de expresarte. No reprimas nada. Haz lo que tu cuerpo pida. Concéntrate en mi voz y continúa con la respiración. Así, eso, abre tu cabeza. Concéntrate en mi voz y continúa con la respiración. Sigues ascendiendo. Paso, irás al segundo nivel. Allí te inspira el guardián del agua. Has llegado. El guardián del agua te dice que a su derecha tiene una vasija naranja y a su izquierda una fogata de color naranja imagina que por cada emoción que diga la quitas y después repetirás conmigo la frase y la charlas al fuego y dices con este fuego se va mi egoísmo ya no es parte de mí con este fuego se van mis celos ya no son parte de mí con este fuego se va mi envidia ya no es parte de mí con este fuego se va a mi afán de poseer todo lo que quiero ya no es parte de mí con este fuego se terminarán mis dificultades sexuales ya no serán parte de mí a continuación el guardián te dice que te dirijas a la vasija así están depositadas diferentes emociones el amor sexual el placer el amor pasional la salud la tolerancia la familia y la capacidad de dar y recibir debe de ella y por cada sorbo que tomes irás incorporando cada una de estas emociones bebe cuanto crea necesario tú sabes cuánto necesitas para saciarte con este sorbo incorporo el amor sexual con este sorbo incorporo el placer con este sorbo incorporo el amor pasional con este sorbo incorporo la salud con este sorbo incorporo la tolerancia con este sorbo incorporo la capacidad de dar y recibir con este sorbo incorporo la capacidad de dar y recibir llénate incorpora todo lo que necesites saciate muy bien El guía te da un talismán de color naranja. Consérvalo. Le agradeces y retomas el viaje a través del camino. Seguiremos el ascenso. Comenzaremos moviendo la cabeza en círculos. Lentamente. Eso. Muy bien. Inhalo. Inhalo. Inflo el abdomen y exhalo. Lo haremos al compás del tambor. Así. Eso. Abre tu cabeza. Concéntrate en mi voz y continúa. Continúa con la respiración. Continúa con la respiración. Sigues ascendiendo. Irás al tercer nivel. Allí te espera el guardián del fuego. El guardián del fuego te dice que a su derecha tiene una vasija amarilla. Y a su izquierda. Y a su izquierda. Una fogata de color amarilla. Imagina. Que por cada emoción que diga. Te la quitas. Y después de mí repetirás la frase. Y la echarás al fuego. Y dices. Con este fuego se va el miedo que hay en mí. Ya no es parte mía. Con este fuego se va el odio que hay en mí. Ya no es parte mía. Con este fuego se va mi afán de ser reconocido por cualquier medio. Ya no es parte de mí. Con este fuego se van mis problemas digestivos. Ya no son parte mía. Con este fuego se va la ira que hay en mí. Ya no es parte mía. A continuación. El guardián te dice que te dirijas a la vasija. Allí están depositadas diferentes emociones. Aprendizajes. La voluntad. Tu poder personal. Tu autoridad. Energía. El autocontrol. Tu dominio del deseo. La iluminación. La transformación. El humor. Y la risa. Bebe de ella. Y por cada sorbo que tomes. Irás incorporando cada una de estas emociones o cualidades. Bebe cuanto creas necesario. Bebe cuanto creas necesario. Tu sabes cuanto necesitas para saciarte. Con este sorbo. Con este sorbo incorporo la voluntad. Con este sorbo incorporo mi poder personal. Con este sorbo. Con este sorbo incorporo la autoridad. Con este sorbo incorporo energía. Con este sorbo incorporo el autocontrol. Con este sorbo. Con este sorbo incorporo dominio sobre todo lo que deseo. Con este sorbo incorporo la iluminación. Con este sorbo incorporo la transformación. Con este sorbo incorporo el humor. Con este sorbo incorporo la risa. Con este sorbo incorpora un talismán. Llénate. Incorpora todo lo que necesites. Saciate. ¡Muy bien! El guía te da un talismán de color amarillo. Consérvalo, le agradeces y retomas el viaje a través del camino. Seguiremos el ascenso. Comenzaremos moviendo la cabeza en círculos. Lentamente. Inhalo, inflo el abdomen y exhalo. Lo haremos al compás del tambor e iremos incrementando de a poco la velocidad. Concéntrate en mi voz y continúa con la respiración. Abre tu cabeza. Comenzamos. 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 al cuarto nivel. Allí te espera el guardián del aire. Has llegado. El guardián del aire dice que a su derecha tiene una vasija verde y a su izquierda una fogata de color verde. Imagina que por cada emoción que diga te la quitas y después de mí repetirás la frase y la echarás al fuego y dices con este fuego se va mi represión al amor ya no es parte de mí con este fuego se va mi inestabilidad emocional ya no es parte mía con este fuego se van mis desequilibrios ya no son parte mía a continuación el guardia dice que te dirijas a la vasija así están depositadas diferentes cualidades y emociones el amor divino y el incondicional la capacidad del perdón la compasión el entendimiento la unidad con la vida la aceptación la paz la franqueza la armonía la satisfacción bebe de ella y por cada sorbo que tomes irás incorporando cada una de estas emociones bebe cuanto creas necesario tú sabes cuánto necesitas para saciarte con este sorbo incorporó el amor divino y el incondicional con este sorbo incorporó la capacidad del perdón con este sorbo incorporó la compasión con este sorbo incorporó la unidad con la vida con este sorbo incorporó la aceptación con este sorbo incorporó la franqueza con este sorbo incorporó la armonía con este sorbo incorporó la satisfacción con este sorbo incorporó la satisfacción llénate incorpora todo lo que necesitas sáciate muy bien el día te da un talismán de color verde consérvalo le agradeces y retomas el viaje a través del camino seguiremos el ascenso comenzaremos moviendo la cabeza en círculos lentamente lentamente lo haremos al compás del tambor e iremos incrementando de a poco la velocidad abre tu cabeza sigues ascendiendo y 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 al quinto nivel. Allí te espera el guardián de la calla. Has llegado. El guardián de la calla dice que a su derecha tiene una vasija azul y a su izquierda una fogata de color azul. Imagina que por cada emoción que diga, te la quitas. Y después de mí, repetirás la frase y la echarás al fuego. Y dices, con este fuego se van mis problemas de comunicación. Ya no son parte de mí. Con este fuego se va mi ignorancia, mis conocimientos mal utilizados. Ya no son parte de mí. Con este fuego se va mi descreimiento. Ya no es parte mía. Con este fuego se termina la depresión. Ya no es parte de mí. A continuación, el guardián te dice que te dirijas a la vasija. Allí están depositadas diferentes emociones y cualidades. el poder de la palabra, la comunicación verdadera, la creatividad en el discurso, en la escritura y en las artes. La integración, la paz, la verdad, el conocimiento, la sabiduría, la gentileza y la suavidad. Bebe de ella y por cada sorbo que tomes, irás incorporando cada una de estas emociones. Bebe cuanto creas necesario. Tú sabes cuánto necesitas para saciarte. Con este sorbo incorporo la comunicación verdadera. Con este sorbo incorporo la creatividad en el discurso, en la escritura y en las artes. Con este sorbo incorporo la integración. Con este sorbo incorporo la paz. Con este sorbo incorporo la verdad. Con este sorbo incorporo la aceptación. Con este sorbo incorporo el conocimiento. Con este sorbo incorporo la sabiduría. Con este sorbo incorporo la gentileza. Con este sorbo incorporo la suavidad. Llénate. Incorpora todo lo que necesites. Saciate. Muy bien. Así. El guía te da un talismán de color azul. Consérvalo. Le agradeces y retomas el viaje a través del camino. Seguiremos el ascenso. Comenzaremos moviendo la cabeza en círculos. Lentamente. Eso. Lo haremos al compás del tambor. E iremos incrementando de a poco la velocidad. Abre tu cabeza. Comenzaremos moviendo la cabeza. Irás al sexto nivel. Allí te espera el guardián de la luz. Has llegado. El guardián de la luz dice que a su derecha tiene una vasija de azul oscuro. Y a su izquierda una fogata de color azul oscuro. Imagina que por cada emoción que te diga te la quitas Y después de mí repetirás la frase y la echarás al fuego Y dices Con este fuego se van mis problemas de concentración Ya no son parte de mí Con este fuego se va el miedo, el cinismo Ya no son parte mía Con este fuego se va mi desligamiento con el mundo Ya no es parte mía Con este fuego se terminarán mis pesadillas Ya no serán parte de mí Con este fuego se terminan mis problemas de tensiones Ya no son parte de mí A continuación el guardián te dice que te dirijas a la vasija Allí están depositadas diferentes emociones y cualidades La realización del alma La intuición El discernimiento La imaginación La clarividencia La concentración La tranquilidad La sabiduría La devoción La percepción de ver más allá de la dualidad Bebe de ella Y por cada sorbo que tomes Irás incorporando cada una de estas emociones Bebe cuanto creas necesario Tú sabes cuánto necesitas para saciarte Con este sorbo Con este sorbo incorporo la realización del alma Con este sorbo incorporo la intuición Con este sorbo incorporo la capacidad de discernir Con este sorbo incorporo la imaginación Con este sorbo incorporo la clarividencia Con este sorbo incorporo mi capacidad de concentrarme Con este sorbo incorporo la tranquilidad Con este sorbo incorporo sabiduría Con este sorbo incorporo la devoción Con este sorbo incorporo la percepción de ver más allá de la dualidad Llénate Incorpora todo lo que necesites Sacíate El guía te da un talismán de color azul oscuro Consérvalo Le agradeces Y retomas el viaje a través del camino Seguiremos el ascenso Comenzaremos moviendo la cabeza en círculos Lentamente Eso Lo haremos al compás del tambor E iremos incrementando de a poco la velocidad Abre tu cabeza Sigues ascendiendo Irás al séptimo nivel Allí te espera el guardián del pensamiento De la voluntad Has llegado El guardián del pensamiento dice que a su derecha tiene una vasija violeta Y a su izquierda una fogata de color violeta Imagina que por cada emoción que diga Te la quitas Y después de mí Repetirás la frase Y dices Con este fuego Se va mi falta de inspiración Ya no es parte de mí Con este fuego Se van la confusión Y la depresión Ya no son parte mía Con este fuego Se va mi desalineación Con el mundo Ya no es parte mía Con este fuego Con este fuego Se termina mi falta de disposición para servir Ya no es parte de mí Ya no es parte de mí A continuación El guardián te dice que te dirijas a la vasija Allí están depositadas diferentes emociones y cualidades La unificación del ser supremo La unificación del ser supremo con la personalidad humana La unidad con el infinito La voluntad espiritual La inspiración La sabiduría divina y su entendimiento El servicio desinteresado La percepción más allá del espacio y el tiempo La continuidad de la conciencia Bebe de ella Bebe de ella Y por cada sorbo que tomes Irás incorporando cada una de estas emociones y cualidades Bebe cuanto creas necesario Tú sabes cuánto necesitas para saciarte Con este sorbo Incorporo la voluntad espiritual Con este sorbo Incorporo la inspiración La sabiduría divina Y su entendimiento Con este sorbo Incorporo el servicio desinteresado Con este sorbo Incorporo la percepción Para ver más allá del espacio y el tiempo Con este sorbo Incorporo la continuidad de la conciencia Con este sorbo Soy uno con el ser supremo Y la personalidad humana Con este sorbo Soy uno con el infinito Llénate Incorpora todo lo que necesites Saciate Así, así Muy bien Muy bien El guía te da un talismán de color violeta Conservalo Le agradeces Y retomas El último tramo de este viaje Ya estás a punto de lograr el ascenso completo al lugar que tanto buscamos Está ahí Sube Estarás en el lugar donde se encuentra toda la información que existe en el universo Te encontrarás con tu yo superior Si lo necesitas Puedes ponerle un rostro Un cuerpo O simplemente sentirlo Como lo haces a diario Ya son uno con el otro Te daré todo el tiempo que quieras Porque a partir de aquí Eres el único que sabe lo que debes y quieres saber Si lo deseas Puedes preguntar propósitos de vida Con qué dones cuentas O cuáles debes desarrollar Cuando hayas agotado las preguntas Puedes volver a tu realidad Y te despertarás en perfecto estado de salud Mi nombre es Santiago Gorgorza Y puedes seguirme en mi canal de YouTube Meditaciones Almágicas Buen viaje Gracias 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 En un minuto Te pediré Que muy lentamente comiences A mover los pies Gracias Gracias. Así, muy lentamente, comenzamos a mover las piernas, muy lentamente, todo muy tranquilo, nadie nos fuerza, nadie nos apura, muy lentamente, y esta energía la vamos transmitiendo y trasladando hacia las rodillas, que se sienten mucho más relajadas, subes al abdomen, pecho, hombros, completamente relajados, pero con movimiento, muy lentamente sentimos como ese calor llega hacia la nuca, hacia la cabeza, que la comenzamos a mover de un lado hacia otro, siempre muy lentamente. Así, así como lo estás haciendo. Muy bien. Antes que nada, quiero agradecerte una vez más por quedarte hasta aquí, hasta este momento. Y que hayas pasado y podido completar esta meditación, es un gran logro para vos, que tenés a tu maestro dentro tuyo. Te pido una vez más que compartas estos videos, que te suscribas al canal, porque me estás apoyando. Aquí abajo tenés la descripción, cada jueves y cada viernes hacemos una meditación, hacemos terapias de Tamiana. Por eso necesito que se suscriban para poder sostener toda esta estructura que estamos montando de a poco. Pero sobre todo te estás ayudando vos mismo, vos misma. Estamos recordando aquello que hacía rato que no teníamos. Hoy lo estamos recordando. Muchísimas gracias, una vez más, por apoyarnos. Nos encontramos en la próxima. Estén muy bien y gracias una vez más. Chau.